Música Bueno, en un momento estaré con Juan Miguel Pérez, a quien damos los buenos días a este programa. Él está para compartir un poco todo lo que ha ocurrido la semana pasada y cómo nos recibe esta semana, sobre todo con el tema de la democracia. Vamos a hacer una dictadura, como decía el arzobispo del Arquidiócesis de Santo Domingo, vamos a recordarlo. Gracias al programa El Día de Telesistema, utilizamos estas imágenes de las declaraciones que dieron portada de titulares en todas partes cuestionando la democracia en República Dominicana. Vean ustedes lo que dijo el arzobispo del Arquidiócesis de Santo Domingo en su propia voz. Es lamentable, muy preocupante. Ustedes lo han dicho y mucha gente se ha pronunciado. A mí me preocupa mucho también porque está el tema de... Tenemos una estructura en el gobierno que no se respeta, una estructura que se llama unos poderes, los poderes del Estado. Que no se respetan porque esos poderes debieran ser independientes. Y no lo son. Se ve claro que no hay una independencia en los poderes del Estado. Y entonces caemos en algo tan fuerte que yo creo que usted, Uche, dijo, en una dictadura. Usted lo dijo una vez. Caemos en eso. Si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí, hacia una dictadura, decía el arzobispo del Arquidiócesis de Santo Domingo. Vamos a ver lo que dijeron al menos tres de los siete sacerdotes que pronunciaron las siete palabras en Viernes Santo. Cuestionaban el sistema judicial, cuestionaban esta democracia, el rol de los que están en los poderes públicos. Y sobre todo la idea de, de alguna manera, reformar la Constitución de la República para permanecer en el cargo. Tres de esas siete palabras tenían más o menos lo siguiente. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Está a cargo del reverendo Padre José Alberto Vargas Salazán, párroco de la parroquia de América Latina, en Sábana Perdida, San Juan Diego y parroquia San Martín de Porres. En este Viernes Santo, resuena la misma súplica de aquel día. Padre, perdónalos. Sí, Padre, perdónalos a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios. Dios, patria y libertad, reza nuestro lema. Aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica a los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. Aquellos que cada día que pasa destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. La segunda palabra, hoy estará conmigo en el paraíso, está a cargo del reverendo Padre José Pastor Ramírez, es el encargado del programa de formación conjunta Pro Foco de la familia salesiana, abierta también a la iglesia y a la sociedad en general. Además, es el delegado para la familia salesiana de las Antillas, adscrito a la curia salesiana. ¿Qué contraste, qué injusticia, condenar a un inocente, qué errores lleva la justicia manejada por hombres y mujeres malos? Yo sí que tengo culpa, pensaría, y lo reconoce el buen ladrón. Con la mirada arrepentida ve más clara la inocencia de Jesús. Andrés L. Mateo, citando a Vargas Llosa y a la política peruana, dice en su artículo sobre la justicia dominicana, publicado en acento en fecha 29 de noviembre de 2018, cito, No hay aliciente, la decepción ha hecho regresar a algunos al escepticismo cerrado y cualquier vestigio de identidad es objeto de burla. La justicia dominicana está secuestrada, se regodea en sí misma impartiendo justicia amañada. Los responsables de impartir justicia se caracterizan por exhibir comportamientos cínicos y son en cierto momento teatreros que no investigan lo suficiente. Su función esencial se ha reducido prácticamente a encubrir a líderes políticos corruptos. Dejan a la justicia desnuda, con todas sus vergüenzas, al aire libre. La justicia dominicana es una aspiración, una herencia metafórica. La palabra justicia revela la ilusión de una solidaridad verdadera, fundada en lo esencial, en lo social. Y en cambio, quienes dirigen nuestros destinos, lo que nos ofrecen muchas veces es una justicia simulada. Esa misma justicia simulada fue la que condenó injustamente a Jesús. Pienso que estamos condenando a muchos Jesús en nuestro país con esta famosa justicia simulada. La justicia dominicana parece ser selectiva, solo para algunos convirtiendo los expedientes en fuegos artificiales, en espirales de humo, en una simulación, una justicia fundamentada en la mentira. Pareciera que los que han sido designados para administrar justicia están trabajando para que la corrupción que se genera en las instancias de la sociedad quede impune. Diera la impresión de que en República Dominicana el mérito no se premia. O si se premia es muy tímido. Se premia muchas veces el robo, los comportamientos sinvergüenzas. Se premia lo mal hecho. Qué triste legado estaríamos ofreciendo a las actuales y próximas generaciones. Estoy firmemente convencido de que a los dominicanos nos hace falta un rito de purificación, conversión, saneamiento profundo y un exorcismo, pero con un buen exorcista. Un súbdito, un súbdito brote de dignidad y decencia al estilo del buen ladrón que haga de los jueces y fiscales la efigie clarificada, magnificada, orgullosamente trasladada al Estado. Ese es el concepto de la justicia que ha de primar en la sociedad, en el mundo. Por otra parte, dice el politólogo dominicano Ramón Ceballo en su artículo La justicia en la República Dominicana. Es un estercolero del 9 de enero del 2019. Los dominicanos e incluso extranjeros que siguen el comportamiento del poder judicial dominicano saben bien que los tribunales de justicia de la República Dominicana toman decisiones que van en contra del interés nacional y lo establecido en la Constitución y las leyes del país. En el actual modelo económico-político, ciertamente los tribunales de justicia toman decisiones que van muy en contra del interés nacional y de lo que establece la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Diera la impresión de que el Estado de Derecho en el país es frágil porque no se respetan las leyes o la gran mayoría de ellas. Los intereses de los políticos y los partidos están aplastando la justicia dominicana. Los hombres y mujeres que así actúan no están buscando el desarrollo de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Hemos de ser cuidadosos y prudentes al elegir nuestros líderes. Los gestores de este propósito, aunque se sientan descubiertos, se ponen nerviosos y aprovechan todos los medios a su alcance para demonizar, maltratar y ridiculizar a quienes lo ponen en evidencia. Quien vota por los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Aquí los dominicanos tenemos una cuota muy importante y yo espero que la ejerzamos. Suscribo y apoyo y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de que nos están conduciendo a una dictadura. La sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno. Dictadura. Cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está a cargo del reverendo padre Leonardo Aquiles Osuna, párroco de la parroquia Santo Domingo Sabio y archipreste de la zona pastoral Osama. No está Jesús gritando nuevamente, clavado en la cruz, por sentirse que nuestra sociedad está sumergida en tanta corrupción y la justicia, en gran parte, no cumple su papel y a veces se deja amedrentar y manipular por unos pocos que le reclaman el pago de favores antes consumados. ¿Acaso no está gritando Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado al ver que la soberanía de nuestro país, nuestra Constitución, ha pasado a ser un simple papel, objeto de complacencia y conveniencia de unos pocos, alterado para lograr fines partidistas y personales? ¿Acaso no siente Jesús vergüenza ante el descaro a personas humildes de quienes sostentan poder de amenazas y amedrentamiento si no eligen a quien ellos dicen que debe permanecer? ¿No está siendo Jesús crucificado por aquellos que nos piden a los sacerdotes y obispos a que callemos, que permanezcamos en nuestras iglesias y que no alcemos la voz ante las injusticias y abusos que algunos líderes políticos someten a nuestra también crucificada nación? Sepan que lo hacemos porque así lo hizo Jesús, porque somos sus representantes aquí en la sociedad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor de Jesús hoy, encarnado en nuestra sociedad. Sigue sintiendo la ausencia del Padre en nuestro entorno ante la indiferencia de muchos líderes y autoridades de nuestra nación y en el mundo. Jesús sigue gritando porque siente hambre y sed de justicia y muchos le pasan de largo. Bueno, ahí escuchaban ustedes una selección pequeña de parte de esa celebración de las Siete Palabras, el sermón de las Siete Palabras, que fue como es costumbre en la Iglesia Católica, el Viernes Santo, en este caso en la Catedral. Es una ceremonia que es muy solemne, como ustedes ven, duró dos horas y algo. Vamos a subir completo el contenido de esas Siete Palabras. Me he quedado con esta parte que ha sido la que se refiere básicamente a los temas que hoy vamos a tratar con Juan Miguel Pérez. Buenos días. Buenos días. Te saludo para darte la bienvenida y para decirle a la gente que estás aquí, tras esta pausa vamos a conversar. ¿Democracia o dictadura? ¿Qué tanta dictadura es? ¿Hay riesgo, como dice el arzobispo, de que nos encaminemos hacia allá? Si ustedes quieren opinar también pueden hacerlo por nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.